Si no quieres tener la maldición de Fortnite de no ganar ninguna partida en lo que queda de daño Suscríbete con la campanita y deja un like a este vídeo, es completamente gratis y meterás puros 200 El vídeo de hoy chicos es muy especial, simplemente os pongo una muestra, dos kills que parece que literalmente tengo algún tipo de hack Hablaremos de la precisión, posiblemente lo más importante en Fortnite, como no ponernos nerviosos en ese punto final en el cual tú tienes muy poca vida Y tienes que meter un escabetazo de 200, os voy a enseñar todo lo que me ha servido a mi para esto Y también vamos a ver a un jugador pro que es una locura metiendo 200 y también con fusión de salto mejoraremos mucho la precisión El sorteo del mando personalizado cada vez queda menos, para participar simplemente utiliza el código BIFARGO en la tienda de Fortnite A los 5000 seguidores doy los ganadores, ganadores que se darán por mi Instagram que está en la descripción Y también tenéis en la descripción como siempre el enlace con 4 requisitos, tardas menos de un minuto en hacerlos todos y cada uno te suma 50 opciones extra Comenta, participo en los comentarios, sé que muchos ya habéis hecho esto, quédate hasta el final porque habrá una palabra oculta que si la pones en los comentarios te guardaré más opciones Ya lo sabéis, me gusta poner ejemplos míos, personales, no de un jugador pro para que sepáis que todo lo que vais a ver en este vídeo realmente funciona ¡Disfrutadlo! 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 Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Como mejorar nuestra precisión, esta serie que tanto os gusta y que seguiremos haciendo en el canal si este vídeo llega a los 2500 likes Hoy vengo a hablaros de algunas cosas muy importantes como habéis visto en los clips anteriores, casi todo es con la escopeta Pero también veremos como practicar mucho también la precisión con el fusil de asalto Esta misma semana hubo una actualización en Fortnite este miércoles y parece que han chetado bastante el mando con fusil de asalto Sobre todo a largas distancias, es donde más se nota Además de clips míos, como habéis visto estaremos también viendo a un jugador que se llama Red Que ya muchos sabéis quién es el posiblemente mejor jugador de sensibilidad exponencial de todo el mundo Como ya sabéis yo juego con la sensibilidad lineal Entonces es para comparar un poco las dos configuraciones Os daré formas de mejorar vuestra precisión, juguéis con una o con la otra Y cuando termine este vídeo puedes ir a ver la sensibilidad completa de Red que la subí ayer mismo al canal Quiero empezar hablando de lo primero que es algo que muchos me pedís Cómo no ponerte nervioso cuando estás jugando a Fortnite, cuando tienes poca vida y tienes que dar ese escopetazo clave O cuando por ejemplo estás en el final de una partida, tienes que rotar, tienes poco material Sí que es verdad que hace falta ese punto de suerte que siempre es importante Pero quiero que disfrutéis de esta parte del vídeo Porque es una partida la cual hicimos en directo, están como siempre en la descripción Estamos ahí todos los días y nos salió esta pedazo de partida con más de 9500 puntos en modo arena Poner aquí abajo en los comentarios cuántos puntos tenéis en arena Como sabéis y digo siempre juego con un mando de Play 4 normal Juego completamente normal, no juego cloud, no juego con palancas Después de mucho tiempo si juegas con mando normal y juegas normal Estos son sin duda los mejores controles que he probado nunca Os recomiendo que los probéis, los vayáis copiando desde ya si jugáis normal como digo Controles de combate, controles de construcción y los controles de, aparte de evitar controles, ¿vale? Utilizo ahora mismo esta zona sin uso, para mí es la más estándar y la más útil de todas Esto también es muy importante Habrá muchos que jueguéis lineal, otros exponencial Vamos a ver esta parte de mi sensibilidad que es la que utilizo yo todos los días Y luego la parte de Red que es el jugador que también os quería enseñar en este vídeo ¡Suscríbete al canal! Como introducción os enseño esta parte de mi sensibilidad, avanzado, sensibilidad a la punta con la mira Los dos al 11% Y esto es muy importante, esta parte solamente utilizarla de esta manera al 11% cada uno 10%, 9% si jugáis con lineal Y este 11% hay que combinarlo con una buena zona sin uso que si juegas lineal Que como veis esta es la que utilizo yo, que os he dicho Pero por ejemplo también lo podéis poner esto al 11% y esto ponerlo al 6% cada uno Que también los jugadores que utilizan Para mi esta es la más estándar, en sensibilidad lineal como voy diciendo Para tener precisión tanto con fusil de salto como con la escopeta Pero además tener habilidad con edición y construcción Esto es clave Esta opción hace un tiempo yo la utilizaba El tiempo de la amortización de la revista Los que sois antiguos del canal ya lo sabéis 0,10 segundos Es una opción que si ahora mismo no dais muchas balas Aparte de poneros esto os podéis poner esta opción Esta opción lo que va a hacer va a ser ayudaros mucho A la hora de empezar a dar muchas más balas con la escopeta Si a lo mejor antes quitabas 20 ahora a lo mejor quitas 100 Eso si hace que seas un poquito más lento Pero para jugadores que no seáis muy buenos Esto os lo recomiendo 100% Cuando ya os notéis cómodos Notéis que tenéis buena precisión Notéis que realmente estáis a gusto Esta parte la quitáis Y vais a ver como en este momento Vais a empezar a meter puro 200 Si queréis empezar directamente con esto Evidentemente también podéis hacerlo Como habéis visto hay muchos momentos de esa partida En las cuales yo estoy a 1 de vida Estoy muy fastidiado Me meten un snipazo Estoy muerto en casi todas las veces Y ese realmente es el puntito de suerte Lo que no es el punto de suerte A la hora de ganar una partida Es cuando tú estás a 1 de vida Meter un 180 Lo que tampoco es suerte Es saber buscar la rotación perfecta Para colocarte en la zona Y conseguir que el último enemigo muera por tormenta En esta partida había unos 3 jugadores profesionales Que clasificaron a la última FNCS Y la conseguí ganar con la cifra de 8 kills Es una partida que sale muy de vez en cuando Pero si tú juegas con la mentalidad Con la que jugué yo esta partida El resto de partidas Vas a subir muchos puntos Y vas a mejorar en todos los aspectos del juego Por cierto el vídeo de mi sensibilidad completa Lo tendréis por alguna tarjeta también A lo largo del vídeo Por si la queréis ver entera Lo que realmente me sirve para subir puntos Y tener esa paciencia Esa tranquilidad Y no ponerte nervioso a la hora de jugar Yo creo que sin duda Saber en cada momento Lo que tienes que hacer Y lo que no Es decir Si tú juegas modo arena Juegas en solitario Sabes que en el top 25 Vas a sacar 60 puntos por top Intenta asegurarte ese top Es decir Intenta pues hacer alguna kill Al principio de la partida Luego ir asegurando ese top Una vez estás en el top 25 Ya puedes intentar Ir a por el top 15 Y si sacas alguna kill Segura Mucho mejor Llega un momento de la partida En la que quedan 10-12 personas Y la zona pues ya ves Es muy pequeña Ya empieza a cerrarse fuera del mapa Ese momento es el más clave Tienes que tener una buena sensibilidad Para ello Esto es evidente Pero también mucha sangre fría Que es lo realmente importante Todos fallamos muchos escopetazos al final Los ponemos nerviosos en cierto momento Pero hay que empezar a saber Cómo jugar los post fight Cuándo saber irnos Cuándo saber pelear al enemigo Y siempre que te pegas con alguien Tienes que tener una cosa muy importante en cuenta Es el sonido de tu escopeta Y el sonido de la suya Si tú tienes una spas Y escuchas que el otro también tiene una spas Puedes intentar tradear daño Puedes morir Puedes no morir Pero está un poco al 50-50 Si tú tienes una spas Y el enemigo una corredera Tienes la ventaja Intentas rusearle Pero con mucha cabeza Y si es al revés Tienes que tener mucho cuidado Y te recomiendo Que no encares esa pelea O que vayas haciendo daño Poco a poco Pero desgastando al enemigo Pero bien Cómo no me pongo nervioso Cuando tengo muy poca vida Y el enemigo pues tiene bastante Me está ruseando Y simplemente Pues estoy prácticamente muerto Evidentemente es complicado Y no siempre te va a salir Y si tú no tienes Ningún objeto de rotación No tienes ganas de impulso Camas Algo para irte Y el enemigo te está puseando muchísimo Lo tienes prácticamente Buscándote entrar al cono Tú tienes muy poca vida Y él tiene bastante Tienes que tener La sangre fría De que Oye Voy a morir Pues tienes realmente poco que hacer Pero tienes que tener en cuenta Que si le dejas entrar al cubo Y le buscas el pick perfecto Puedes meterle un 200 Que decante la pelea hacia ti Como digo Es complicado Pero tienes que saber jugar Con qué loot lleva el otro Con cuál llevas tú Si tienes algún objeto de rotación Para poder irte Las curas que tienes Y sobre todo La mentalidad de Si pierdes esta partida No pasa nada No te pongas nervioso Porque puedes jugar otra Y te puede salir Mil veces mejor Pero sé que hay muchos Que jugáis exponencial Como juega él Y tiene una configuración Muy específica Que sería la siguiente Él tiene al 6% La zona sin uso Vamos a ver en esta parte Solamente la parte De la precisión Como digo Y luego tiene esta opción Que él en exponencial Le saca muchísimo partido Con esta zona sin uso Se combina perfectamente Ahora que tengáis Una precisión Mucho más alta de lo normal Y sobre todo Con la escopeta Vais a reventar muchísimo Y luego esta parte Como os decía En exponencial Hay que subirla bastante más Rollo 16-17% Así es como la tiene él ¿Vale? Es su parte de la previsión Si no lo conocéis Es uno de los mejores Del mundo de mando Si dejáis muchos likes En este vídeo Haré un vídeo exclusivo Sobre este tema Para manejar los nervios Con muchas cosas que no he dicho Esto es una poco Explicación por encima Pero hay muchos detalles Que os aseguro Que os van a servir Bien Ayer subí la sensibilidad Completa de red Posiblemente mejor jugador De mando exponencial Si no lo conocéis Y queréis ver todo sobre él Sobre el dinero que ha ganado Los torneos Y todo eso lo tenéis En el vídeo de ayer ¿Queréis que sigamos con esa serie? Pues simplemente Apoyar muchísimo Este vídeo Nos vemos en la próxima Por aquí mi sensibilidad Y la de red Suscríbete con la camarita Para mucho más Que falta por venir al canal Adiós